Un día, mis compas, y tal todo, estamos aquí en un nuevo directo para ustedes desde República Dominicana Que lo que con que lo que chicos, saluditos a todos, espero que todos estén muy, pero muy bien de calle Que decir saluditos a mis compas, como se sienten, espero que bien en la tarde de hoy Saluditos, que lo que con que lo que mis cracks, saluditos a todos Hoy estamos en un nuevo directo para ustedes, ustedes saben que lo que hoy es martes de Free Fire Y el cuerpo lo sabe, que lo que es, Silena, saluditos, como andas, bien Que lo que con que lo que, vamos activándonos chicos, activando el código también, así que ya tú sabes que onda, verdad A ver que lo que Gamaliel, Edwin Cordero Abreu, saluditos, vamos a ver el código de la escuadra de una chicos Y este el código 1927395 para que le entre en crack, ahí está el código de una Vamos a ver que hay de nuevo para reclamar, espérate Comentario de reporte, vamos a tener esto, pero es que como quiera uno lo reclama completo Lo que es, Zarate de Santiago, ando bien, ando bien En serio, como te fue la escuela Gamaliel, bien hermanito, saludito Espero que te haya ido bien en la escuela hermano, ahí está el código de chivo 1927395 Gracias Javier por esa compartidota, que es lo que hermanito, cuéntame Javier Como andas en la tarde de hoy, espero que muy, pero muy bien, de calle que sí Muchas gracias, muchas gracias hermano, vamos a ver, chicos, faltan dos aquí Faltan dos aquí chicos, 1927395 Yo lo estoy desesperado, no estoy desesperado tampoco, yo lo espero, tratando de la quise manal No hay nada para obtener, evento nuevo, reunión de pase, ok Eso no lo reclamé yo el día de ayer, bro Ey, H, Carl, saludito, claro que sí hermanito, saludito, ¿cómo andas? Lenin, hola, hola, Jeremy, saludito, ¿cómo andas? Miguel Ángel, ¿qué pasó? ¿cómo es así, brother? Este el código, chicos, 1927, vamos a visitar para invitar a alguien aquí, bro Vamos a invitar a este crack a visitativo del clan, vamos a ver No veo nada Igual está el código, mi brother, faltan dos, y nos vamos, dos, y nos vamos Qué raro, no hay nada, no hay nadie activo para jugar, mi bro ¿Qué te está pasando? Ey, Amir Josué, dime a ver, que el hermanito, tranquilo Yo no me desespero a lo que ustedes entran, chicos Yo no me desespero, yo tengo paciencia Y me dime a ver, ¿qué es lo que? Ahí está el código, 1927395 Qué raro de Ricaldillo Ahí está el código Vale, a mí se me ha olvidado, yo van a ahorita más tarde Entonces, me acabo de salir de jugar, no relaje, Carmen, en serio Te acabas de salir de jugar y yo vengo y prendo ahora Ah, soy Bárbara Ah, bueno, porque el nombre de Bárbara, ¿qué pasó ahí, mi brother? Vamos a ver, chicos, ahora sí, empezamos lo chido Vamos a ver qué es lo que hago estos panas de una, mi brother, activándonos Vamos a ganar esta partida, ya tú sabes qué, hermano, ya tú sabes qué es lo que Dale, dale, brother Tienes que hablar con uno de los mexicanos que está activo, mi brother Vamos a ver qué es lo que es En la abuela, anda bien, tranquilo, quieta, mi hermano, ¿y tú cómo anda? Anda bien Tranquilo, tranquilo, crea, como debe ser Para el Royale, el estilo de la batalla ¿Sí? ¿Dónde le vamos a caer, chicos? ¿Dónde le vamos a caer? SR4500, como que lo conozco, brother Me suena, me suena La zona azul está en cape, no, no, yo no quiero ir allá, capital Me puse así porque ya tengo un pase regalado, buenísima, siempre activo para el ruido, tú sabes que sí El Víctor Andrés, tremenda compartir A mí, no, 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 la, no, 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 no Lo salen para, no, no, no sin parte con mi bro de lo que salito todavía me hito buenas buenas hermanitos pero que tenemos para cosita o en arda o en arda chico vamos a ganar esta partidota ya tú sabes vamos a ver aquí que arma hay una párrafa buenísima y alejando el martí negra siempre se comparte y otra extender como nada cada vio que se ha visto al ver mi malestar que lo que el marito dime víctor javier el día comando al chico espero que venga listo a todo el chico porque todo esté muy bien aquí no creo que haya gente no creo que caiga gente y se me lleva lo buenísima y a él se llama bien por aquí por 90 manos un gran área de estar y tú como anda bien hermano cuéntame cuéntame aquí no hay nadie el chico así que ya tú sabes para mí esa boquilla el prevo en última la boquilla el 3 así que ya tú sabes papá de una no lleva la hoja chico me va a llevar la hoja sin mucha lucha no modo que el paso que pasó ser activo de torcer activo por aquí ok tengo un chip al que quiera chico que quiero un chime avisar era aquí llevar la web mp hermano gracias a bien ese patiño por el compartido de que alejandro rodríguez mi hermano cuéntame todo tranquilo todo quieto cuéntame lo que con que lo que voy a llevar la xm 8 silenciado hermano saben que lo que con los silenciadores le votó todo esto también y andrade gracias por el apoyo hermano comanda bien tranquilo que todo dale fermo vamos a darle una gracias a alejandro por esa tremenda compartida pero empecé el directo ahora abro de la pena empecé el directo ahora ahora me invito pues por aquí no hay nada chico dime que es lo que andrade cuéntame bien hermano lucío dale dale una dime a mi pero puedes volver a entrar también mi brother dime a ver me quiere dar el crack el enferme quiere dar un chip es que yo no tengo arma para mejorar si no tengo dos chips para el que quiera me no tengo dos chips para el que quiera un vámonos de una de una con todo crack una brana ponte buenas tardes dime a ver que es lo que hermanito cuéntame cuéntame todo bien todavía todavía andamos en sobro de él Ricardo dime a ver que lo que Ricardo dime a ver que es Ricardo dime a ver que pasa que pasa porque la risa mano dime a ver a ver por aquí no hay nadie chico no veo a nadie por aquí bueno vamos a tener que subir a pick bro vamos a tener que subir a pick porque no hay nadie por aquí ya tú sabes hay que ponerse la pila chico vamos a dar esta a subir a pick se ha dicho hermano ya tú sabes que no hay nadie por aquí no hay nadie por aquí chico yo te sabe qué séis no os Okay no os tiene que no hay nadie por aquí déjame atender a ahí chico que llegó a interrogarme bro pero primeramente toquemema una casa de esta chico rápidamente para que no me interrumpan en el directo porque tú sabes avisa cuando está ahí arriba en la visión de estar bien atrás qué complicado porque siempre me pasa eso es algo por aquí por aquí por aquí en la que milito y que máquina de fuego no no es anómano máquina normal de fuego no de fuego no y me he visto que lo que el traviso en la casa todavía hermano aquí no hay tampoco donde donde la gente hay que pelear o quebró no no eso no sino si fuera eso ni saliera alejandro te lo digo que no de muchas de situaciones que están tocando la puerta de muchas se vuelvo rápido no vuelvo rápido aguante aguante el vengo rápido a e e e e e e e e ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Todo bien, brother! Agarrando señal andaba yo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ya regresecito, agarrando señal andaba yo Mauricio dime a ver qué es lo que es la mentira Agarrando señal no era que tocaron la puerta, chicos Y era... ¡Ya, ya, ya! ¡No me van a interrumpir en el directo! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos de aquí, de una! ¡Vamos avanzando! ¡Gerry PB! ¡Todo bien, hermanito! ¡Tranquilo, quieto! ¡Vamos avanzando, chicos! ¡Cuidado! ¡Un poquito tocado, brother! ¡Está un poquito tocado, crack! ¡Lady, avidia! ¡Dime a ver qué es lo que se ha visto! ¡Qué panita! ¡Cómo andan en la tarde de hoy! ¡Espero que todo muy bien! ¡Si le digo que se me fue el internet no me van a creer ver la mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, Lady! ¡Qué, qué, qué, qué cuentas! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Buenísima ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Aguanta! ¡Cambién la arma sin querer, brother! ¡Vamos a ver a tirar! ¡Y el astil que yo le hice, brother! ¡Se me perdió! ¡Ok! ¡No tengo astil para la UMP, brothers! ¡Pensaba que sí! ¡Isabel Peroso! dale moisés de solucionado de una edad y el santiago la saludito claro claro mira estaba un chico para la tienda ha tocado oro así se va como no dale para la época y para primero mano asesinato para no disparar y no dale para después mano algo como que no cuadra buenísima y gran buenísima juan pozo donde eres tú salvito y después saludar a se ve linda a se ve como pues de ahí mira silenciado en la en antes por el pared de la mejor pareja y se para me agarra descuidado escribe y no debería comprar dios de isidro a mermel y saludito que lo que me lisa me está replicado mexicana me aquí de una y ese de arriba anda y sal o el problema en la que gracias amigo de la tienda corre rico que tiene buenas monedas a la izquierda a la izquierda la izquierda tiene 4.000 y me lleve a ver que lo que venía medio loico ese de arriba de la montaña porque no daño todo mi bro aprovecha la tienda crack que no la va a poder ganar solo mi bro cuidado llévense de mi mano ya es tarde chico ya es tarde bro no ya no te metas no te metas ya es tarde no vayas para allá bro ya es tarde ya es tarde saúl dime a ver que es lo que es lo que es tarde ya es tarde saúl ya la gente prensa compartir ya está que lo que es lo que es lo que es cuando vamos a ver que va a pasar chicos gracias a los hermanitos moise que paso jefensón dime a ver que es lo que es todo bien que es lo que es o sea antonio dime a ver que es lo que es saldito hermano cuéntame cuéntame tranquilo quieto gracias moise por estar compartido también a fe a la vuelta chico está fea la vuelta vamos a ver que si lo logra entrar a ver si puede matar al compa a ver si lo puede matar brother allá están los compañeros de crack ahí también hubo uno ahí que me falló buenísima chicos bueno lo intentamos como dice por ahí lo intentamos le damos el like a estos crack mano le damos su like caso buenísima ahí buenísima ahí lo intentamos brother josé antonio dime a ver que lo que me hizo buena verdad brother de calle quien sigue chico código de la escuadra 27 62 695 los tinterán gracias de compartido también josé antonio si eso fue lo que me dieron jose david dime a ver claro dale entre el código 27 62 695 ahí está chico ahí está el código a ver ok bien bien todo bien 11 esa partida me la me la me fui suave porque saben que estaban tocando la puerta y tuve y tuve que atender todo todo complicado ya tu sabe hermanito todo complicado hay en el libro a ver que lo que hermanito bien bien tranquilo quien se crea cuéntame 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 como le andas hermanito como le andas brother de calle que si hermano en serio efe en serio hasta que llegue santa y cuando lleguen santa dime cuenta de cuenta de que se le dañó celulares que lo que use davi y jonathan guion de hermano jose ma parís dime a ver que lo que en serio tenia te dormido ayer bro el rey se necesita y bien del directo mano cuidado eso porque te di sueño en serio se entiende a tener meito gabriel rumbo que es lo que mi hermano ya ande el salvito cuéntame cuéntame salito chico para el royal el estilo de la batalla qué bueno qué bueno que está bien pero de la verdad me vamos a caer 5 donde vamos a caer el track marcó el centro de una de una de un agro y que también se corta la barba lo despidieron fue alejandro todo bien qué bueno qué bueno libro de que está bien no no nada de esa buena verdad que yo tenía dado sueño ayer hasta llegar hasta el final de este meme me toca aguantarme ahí sí mel ojalá fuera más temprano bueno yo lo voy a perseguir al crack y semana yo no sé le vas a añadir a ver ojalá no agarre arma primero que idioma hay una caja y que es peligrosa mano yo voy a ver cómo lo voy a hacer la suerte que yo corro rapidísimo chico que voy a correr a buscar al más rápido porque para mí me va me va es un franco que hay de igual y si me abro aquí el crack tiene un franco de mano y con tocado está tocado le gané tiempo chico de esta pala está un tiro está un tiro agarre arma le gané tiempo ahí con espana mano yo pensaba dispara el asesino está un tiro tú tienes un atón sombrero no lo de lutear no lo de lutear chico no lo de lutear mano está ahí me lo llame lo llame no ya llegaron más gente bro vete vete a mar electric brother vete a mar electric no te quedes ahí vete para más electric crack no te vayas para allá que es una escuadra que llegó ahí brother para allá no vete 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 victoria dime a ver qué es lo que es que es lo que es victoria salida corita al alejandro blanco dime a ver qué es lo que se da y cuenta de cuenta de todo hierro y te de una escuadra que llegó ahí dime josé hermanito y eso que lo deje tocado chico es el crámano lo dejé tocadísimo pero bueno te vieron ahí yo alessandro cuenta de cuenta de noito gracias gracias yo a yo hermanito de calle vamos con todo el chico ya lo sabe tiene que correr ya porque imagínate que lo que tiene que correr obligada porque él no se va a enfrentar solo una escuadra completa y menos sin chaleco ni que fuera superman chico porque digamos sin chaleco enfrentarse a una escuadra completa pero del sueño como decir más matenme gratis probablemente en la tirolensa no te pongas a lutear porque mientras más lejos de ese cuadro es mucho mejor mano ronald ando bien hermanito de inel segura o por eso mil días de una un bárbaro y ronald que pasó miro del lector lo dulzano mano y ahí de qué pasó apoyarte ya te lo aprendiste el mensaje bro del bárbaro y me queda como gripe el chico será y vamos a ver si hacemos a la victoria nadie sabe me quedará como gripe el chico de repente qué es lo que salió y saludito hermanito cuéntame cuéntame todo bien tranquilo quieto tranquilo quieto cómo andan mis cracks en la tarde de hoy pero qué bien saludito a todos y alessandra viene claro que si te puedes unir miro del comando hasta ahora veo un que ayer el lío que el lío me mataron pero yo le di dos fracasos de crack y quedó vivo eso es lo más raro del mundo pero yo le di dos fracasos de crack y quedó vivo gracias a ire por esa compartido tal vez tenía el personaje ese que te da 280 de vida abro qué triste mano claro que si hago por aquí menos de una de la verja casita que está aquí en pochi no me gusta mucho lo que la tiempo sí porque no hay nada chico tú sabes que el rey un saúl no te acuerdas isaiza isaiza donis que lo que hermanito cuéntame todo bien no sé qué fue lo que hice ahí mano pero bueno doble betón y de relajo mano dime eso todo bien cuéntame cuéntame vamos a ver a llamar cale que si hermano bueno no 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 tienes seguridad y atrás mano chico tengo uno aquí tocado aquí arriba menos cada me cayeron y le pidió mano le pidió la verdad estos crás no tienen armas ninguno si se emprenden esos crás van a perder y ese ver el corazón que está en contacto a mi brother pues el corazón que está en contacto para que me reviva bueno no parece salvo porque yo a mano no he tenido suerte en mi bro no he tenido suerte de lo que antonio 12 9 el saldito no le dispare bro que se van a lanzar no le dispare que se van a lanzar lo de la que se lance a que me reviva y el corazón que está allá arriba tú lo viste y el corazón verdad ahora leyes ella mira si se quito de ahí el crack si hay a 20 20 y el cementer corazón corre por el corazón que está ahí a la derecha pp por tu cuenta oye es ahora pero el corazón está ahí atrás y se puede revivir mano a lo breve antes que la zona la suerte que él tiene acá chico brother yo no voy a ser pp por cuenta pero yo no tengo necesidad de hacer pp por mi cuenta crack un 4 primer que siquiera abro porque yo no todo pero porque con la que como hacía bien como hacía el manito cuenta de como así jose antonio cuba así como así el que él que vibra en la verdad y mabé con santerío free acuñabe de vuenda todo bien con ese granadillo cuenta me cuenta de cracks que lo que es lo que el que lo que bueno segunda vez que me reviven vamos a ver chico siente la buena gracias por revivirme crack allá por reírme marito vamos a decir que la buena ahora la suerte que él piense siempre siempre me apoya y la muerte que tiene el que también salgan de esta zona chicos ando ya de sois ahí a mi hermanito si no sé por qué el día es todo gracias por ser un partido termito de calle un guauro la golpe que el más y que la golpe que él no la sbd no me gusta para nada chico no me gusta vamos a ver que ahora ya hoy me voy me voy me voy chico no tengo arma de corte y tengo el pan al lado mío porque será que yo tengo gente siempre a la mano porque será ahora porque será en un imán para la gente chico y ella está tranquilo meito aunque este libro del que va al final contigo gary el evento bryan hace mucho ya mi bro imagínate y eso no puede así en la vida gael dime a ver que es lo que me ha visto cuéntame 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 a ver el mundo aquí ando escogiendo luchado wow entre entre dos me cayeron bro entre dos me cayeron ahí chico guau mano minuto mire entre los dos me cayeron ahí mano que ve en el medio de los dos wow nada simplemente yo no tuve suerte chico simplemente no tuve suerte en esta partida para nada brother para nada el miguel vela dios de los quebran o wii no chico que mala suerte la mía bro que mala suerte la mía bro no hay de no tiene que ver la ropa simplemente que te digo no así no se puede no así no mano en el medio de ellos dos y yo soy el final vamos a ver qué van a hacer buenas remata lo de una buenísima hola hilma a ver que la que revolución vuelve a esta zona bro que este crack tienen 7 que él está bien brother tiene 7 kilos atrás brian pinillo claro que me acuerde de ti me ver que lo que esperen salito no yo digo chico cuando uno no tiene suerte en una partida no hay forma bro cuando uno no tiene suerte en una partida no hay forma mano de levantarse bro en el medio del pan que de yo brother ya lo sabe la hamburguesa era yo ellos eran el pan mano en el medio yo como lo que lo que pasó ahí jampier hernández pero el que tenía el casco de heroico lo hizo a propósito tú sabes por eso se acercó a mí allá allá en piel de hacia apocalipsis por esta compartida por eso se acercó a mí lo hizo a propósito tú sabes tienes que cubrirte no tienes que cubrirte hermano le llevo gente esa a esos compas y me apocalipsis bien y porque no tiene que tener cuidado que ya agarraron al copa y abajo y que lo que dime a ver y me alberto mi hermano te gracias por esa compartida ahorita bien mensaje mi verdad ahorita lo hago a la vuelta tú sabes mire ese chip ahí pero ya te tienes la m4 al máximo ya y ya te lo recomiendo por ahí quédate ahí mano que ante ahí te lo recomiendo bro dime tranquilo que está maldito dime pablo navarro buenas tardes todo bien hermanito me mata la racha de asesinos corre 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 mi bro corre 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 va álvaro si consiguió mano vamos a moro vamos a moro buena buena guinarda trago guinarda eso jajaja eh 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 elobers le dio una rojiza ahí y llajajaja y y os digo chico buenísima buenísima si ese día la oportunidad la aproveche la aprovecho bien aprovechada buena carac un duro hermanos toma PAG disfrutes Sí, porque estaba muy sofocando Allá adentro, mano ¡Buenísima! ¡Mucha! Y al final Y al final no la quedamos nosotros, chicos Yo no hice nada en esa partida Dale, dale, trae eso Yo no hice nada en esa partida Ni un brillo Bien, Wilson Cuéntame, cuéntame así mismo, Alberto ¡Bucha! ¡Buenada, chicos! Yo no hice nada en esa partida Un tremendo ¡Bucha! ¡Buenísima, bro! ¡Buenísima, bro! ¡Buenas, buenas! Yo pensaba que no nos iba a revivir ahí el crámano Cuando yo vi No, bro, cuando me entró el pipo Yo dije, ay, no Y la punta a la cabeza Y le di todo capa Yo y lo reviví ahí ¿Qué? ¡Eh, ya subiste tan rápido, Alberto! ¡No relájense! Déjame ver Pura broma tuya, mano Tan rápido ¡Ah, no! Pero tú subes de volada, bro Menos mal la jugadora que me bajé de arriba En la casa Tenía monedas y lo reviví El Ronaldcito Cuando yo vi que él se te metió en la En la O sea Te rompió la pared y se metió contigo adentro Y dije, ya Ya murió el compás Pero cuando vi que le diste Lo tiró a la cabeza Y yo dije, es bálvaro En la que había listo Y ahora Y es bálvaro, hermano Pero y qué pasó, Alberto Como tú subiste tan rápido ¿A qué hora lo hiciste? Tan rápido subiste, hermano No, pero tú juegas él solo O en escuadra, hermano Mi pregunta Él solo, ¿verdad? Vamos a ver que lo digo Estos panas de una Tenemos que ganar con todo Crack Calle que sí Y, 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 y Y es que lo que habrán Cuéntame, cuéntame Cómo te trata Cómo te trata el día de hoy Vamos, chico Tranquilo Que voy a Voy a Esta es la La vamos a ganar Mi bro Y voy a jugar bien Battle Royale El estilo de la batalla A ver, ¿dónde le vamos a caer? Aquí está todo Son chico ¿Dónde está la zona azul? Vámonos para la zona azul En dúo con el mar Eddie sabe que tú me dices así Para que sí Sí, va a volver el 158, brother Buenísima ¿Te sientes bien de la garganta? No, apocalips, brother Estoy hablando diferente No me siento bien de la garganta La tengo como mala, bro Y que sí cuánto amor verdad cuánto amor hermano gracias por estar compartido también a ver mi hermanito cuéntame bien a ver aquí pero no mano pero y qué mala suerte la mía ahora me persigue estoy cubierta aquí si tienen pared chico me pueden revivir mano y tiene un pared me puede revivir pared de frente pero si tiene pared me puede revivir no me remate no me remata pero yo te digo la pared como jugar tener para creer que va a cañar por lo que hay chico para tu casita no 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 saben en verdad todo va en contra mía y de comprar dieta diversa en que lo que casi casi un brother así que hace para mi casita pero no así casi sándome a ver que los hermanos todo va en contra ti ya lo salga mal y no me da ni caer bien mano ni lucia albro de una vez piso mal y son claro que sí no pero que para nada ya está ahí está molestando mucho oro ya de parada molestar demasiado ya no lo creo no creo que sea tal vez si quien sabe mano ya ya que te digo y que o margo ya lo sabe que lo que lee número 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 pero no 85 ya lo vibro yo lo vi ya está tocado no está tocado ojo no vaya para allá Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 pero ya eso tiene que ser Stringer Knipping, bro, real, porque Esos panas llegaron justamente Vete, vete, vete Eso panas, no, no, claro Ayer si no hicieron, porque qué raro Que se cuadra justamente se lanzaran Donde estábamos nosotros, bro El pensado así Ayer no hicieron Stringer Knipping, bro Pero no creo que hoy empiecen con eso De nuevo, bro, no creo O tal vez si nadie sabe, brother Nadie sabe Una nunca, uno nunca se entera de nada No, yo ahí Si no, tranquilo, tranquilo Yo tengo la álgebra Ah, tú tienes que irme, no me lo ven Vamos para el corazón, chicos Revivir a los cracks de una Vamos para el corazón Por eso me fui a revivir a los cracks El final con ese Tick, hermano El final con ese Ticker No recuerdo ni por qué Porque lo hice Saludos, hermano Cuenta de cuenta Estoy bien, tranquilo, quieto Ana Juan Camilo, dime a ver ¿Qué es lo que? Gracias a ver si se compartió Yo estaba acá de una Bueno, tengo la necesidad Por lo menos al 3, tú sabes Juan Andrés, claro que sí, hermanito Venga, ven, ven ¿Qué es lo que? Estoy bien, tranquilo Vamos a revivir a los cracks Aquí de una Ya le me sale Y si quieres Me sale Y si quieres, hermano Eso me pasa por brincar tanto Yo, el González Dime a ver ¿Qué es lo que hermanito? Brinca, 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 brinca Brinca, brinca, brinca Yo no sé Pero yo no me puedo quedar tranquilo En un sitio, bro Tú sabes Miguel, bien Claro que sí, hermanito Que lo que, que lo que Que lo que Con que lo que Esto bien Tranquilo, quieto, crack Tranquilo, quieto Es por otro chismar Pero Lo voy a guardar Para uno de los compas, hermano Yo tengo la MP5 al 3 ya Tenemos un par de cositas, brother Ya tú sabes Que es lo que Hermano Cuando tú quieras, crack Aquí estoy disponible Siempre 24 7, brother Estoy disponible Héctor Dime a ver Cuéntame, cuéntame, crack Esa caja que cayó Ya, brother No Bueno, mano A mí me van a matar Pero voy para esa caja Que está ya, bro No sé A mí me mata Ya, ya están aquellos dos, hermano Qué difícil Ojalá no llegue yo tarde, hermano Porque ya tienen una hora ahí La Kelly Dime a ver Qué es lo que Está bien El arma de mi favorita La 58, bro Ya leí tarde Pero me puede robar una pared, bro Con orgullo Con orgullo Me puede robar una pared Por lo menos Efra Mari Gracias por estar compartido No te hay rato Sin saber de ti Cómo has estado Dime cuenta De cuenta De uy Vamos por esos 12 meses Que el líder una O por los 12 de una Que te parece la idea buena Y oyó que me parece buena La idea, ¿verdad? Claro que sí Efra Mari Dime cómo ha estado Todo Dime Y desaparecía Tú Cómo está Todo Cuenta De cuenta Ok, chicos Andamos Ready Ya Andamos Ready Palma Así que Ya tú sabes De un aire El Ineterán Hola Hola Ni que Si me manda Dinero Con gusto Que no Relaje Algo Como Que no Cuadra Ahí Tú sabes Oscar Enrique González Gracias por Ese Compartido Estábamos Con todo El chico En la Buena Que sí Brian Dime A ver Qué es lo que El manito Uy Apocalía Vamos Por eso 12 No Por eso Por esos Dos años Ah, fue un trabajo Espero que te esté yendo Bien De verdad Tú sabes Buena vibra Siempre Pero que tenemos Este al frente También Bro Oscar Gracias por Tremenda Compartido Un duro Imagina De calle Y Náufrago Que es lo que Mi hermano Cuéntame Cuéntame Aquí está El crámano Oh, viene El viene A ruchar El viene El viene El viene A ruchar No sabiendo Que estábamos Ahí El rol del crámano El rol del crack Que vino A ruchar No No Es admirar 4 No me gusta Bien Me Con Trenad A ver Que lo Que No estoy poniendo Moderadores Que le Tuve Problemas Con Eso Hasta que No pasen Los problemas No lo puedo Poner King Gracias por Ese Compartido Está Ando Bien No Tranquilo Quieto Gracias Por Preguntar Dime Luis Que pasó Que pasó Miquea Dime A ver Que es lo que Hermano Cuéntame Bien No quiso Disparar El alma Se me pegó Ahí No quiso Disparar Vino Aquí Chicos Se me pegó Se me pegó El botón De disparo Se quedó Pegado Chico El juego No sé Por qué Normal No quiso Ni disparar Buena Buena Remátalo Remátalo Asesinato Doble No quiso Disparar Chicos Normal Eduardo Dime A ver Sandy Gracias A ver De Compartida No quiso Disparar Chicos Le dí A disparar Y se quedó Parado El jugador Cosa Cosa Que pasan Broder Cosa Que pasan No quiso Disparar El juego En serio Así me sentí Bro No quiso Disparar El jugador Me quedé parado Milton A ver Que los hermanos Bien Claro Eduardo Me quedé Paradito Yo Bro Ya tú sabes Bueno No importa No importa Chicos Sin 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 Buenísima Déjame poner La fogata De una Quien disparó Aquí Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi En la garita Ya lo vi Está en la garita El crack Y yo no tengo Paredes Bro A la vuelta Yo no tengo Paredes Ah me regaló Para ver Compa Buenísima Bro Hey Rocío Salito Feliz Cumpleaños Happy Verde Pero que cumpla Muchos Muchos Años Mike Que la Pase Bien Tu Día De Que Si Aquí No Murió De Pan Ya Aquí Tranquilo Tú sabes Echándole Siempre Mucha gana A los Dinetos Como siempre Cuidado Como me remato Mano Está viviendo Bro Sinato triple No No Hay Ah Pero que no dispararon De arriba A la montaña Eso Por lo que pasó Bro ya le efe chico en esta partida tampoco tuve suerte mi bro estoy jugando suave chico me siento como lento broder como que estoy jugando lento y pero bueno también no importa la tiene difícil si no será que la ganas de nuevo mi broder vamos a ver será que la puede ganar el crack dos contra uno vamos a ver asesinato 4 y lo buenísima te faltó uno hay dispara le dispara que te va a luchar pero te cura te miren dale dale a ver de uno bro cuidado 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 no te le fuiste de frente bro ah si chico era string sniping bro este pana esta haciendo string sniping chico no no ando con animo ando con animo eso era string sniping chico con razón bro vea lo hay ese string sniping chico y te y dice que ganaste brother ganaste haciendo string sniping bro no mano el final bro con razón yo me estaba esperando es que no 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 hiciste no hiciste no hiciste brother claro que no brother para nada chico el código de la escuadra 4401095 ahí está el código chico dime a ver felix dime a ver que es lo que hermanito dime chantal corteza listo como anda nos fuimos ahí chicos de verdad no 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 falla ese gonzález el de una vez con razón me lo encontraba yo rara la partida mano ya sabía yo que eres string sniping chico ya sabía yo pero bueno normal eso es normal en los directos mí últimamente siempre me hacen bastante chico siempre me hacen bastante nada más hay que reírse mi crack como ustedes saben tampoco nos vamos tampoco tampoco me voy a poner a llorar por eso de la que no dime andrés felipe martínez de cuenta de cuenta de lo que lo quiero y todo tranquilo tranquilo como anda el chico en la tarde de hoy pero qué bien nada pero no la ganamos chicos vamos a ver en esta qué tal nos va mi brother si no aparece ninguno de esos crámano todo bien no brome arrebataron el bulla y como imagínate mi brother no había forma y me rambo que lo que hermanito no había forma bro imagínate si te están haciendo yo van como te explico mano obligado tiene que ganar porque si están haciendo string en la ipin tiene la ventaja brother entiende se mueve en donde estamos nosotros siempre y no y nos atacan entiende de una bro el string en la ipin es una ventaja dime que lo que es lo que hay en versión grande día a ver que lo que le iner cuando llega la agenda a partir de mañana miro si ya lo tengo identificado aquí por él siempre hace como siempre más en estrellas y por eso gracias para amar y de una y me lleven personal comanda gracias para amar y con todo santi dime a ver qué es lo que me disto cuenta hay que tal no vaya esta partida tan chico de una de una si yo sé que la gente llegó hoy pero tú sabes que empiezan empiezan los eventos mañana de la agenda hoy hoy en la noche pero el 8 si pasaba mañana el estilo de la batalla vamos a ver qué es lo que está pasando y eso a la andrea y miguel de una de una y esta partida espero que no pase nada del otro mundo tú sabes una escuadra con nosotros chicas que pones el pararse duro miro en una escuadra con la zona así que ya tú sabes medio necesito que me cuenta mi bro que me cuenta tranquilo que todo más de una aguantar la aguantarle una en el 94 que hay una escuadra atrás de mi mano de una de una de un ando como suave hoy te lo diga sinceridad ando como suavecito y hoy no 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 estos panos donde se escaparon fue clase de la diario link de la verdad erick alvarino ahora siempre se compartió está en lo quebró de bien tranquilo que todo cuenta a mí vamos a subir por aquí de un euro ah pero que los crack andan de paso eh brother mirándose lanzó el compa ya de nuevo ya ya lo sabía hermano imagínate imagínate bro el complicado así como panamá no la verdad te lo digo a sinceridad tenemos uno aquí abajo brother tenemos uno aquí abajo mano aquí abajo tenemos uno un hermano me dio un solo rojo y para el piso bro del bálvaro de panamá me desapareció apocalí aguantale aguanta ley brother que está solo hermanito bálvaro de panamá me desapareció la cabeza mano a la ya me desapareció la cabeza me le fui de frente chico ahí dale te cuidado que te da la cabeza agachate 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 vamos no cuidado con el crack compré la pared chico romper la pared entre los dos a ayudar a los dos para lo para lo para lo para lo para lo corre 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 no lo llorar moben no 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 ya tenía que estaba tiramos más sobre listas de ahí cuidado cuidado chicos vamos a ver qué va a pasar man corre revivirme los 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 hermanitos para ayudar a los cracks quítate esa catana bro que se me ayuda a correr mano saca tanto no te ayuda a correr de lo que ove ese estudio camilo por eso duró mal crack en revivirme chico de la catana te pone a correr más lento todavía mi orden y aún no hay apocal y cuidado no está tocado el crack ha tocado ha tocado de trama no es eso de una no contaba con que yo estuviera y él se quitó mano pero fue tarde le di pan de tiro mano y el crack lo pudo bajar buenísima en claro y en freddy calor roja a ver el marito vamos con todo el chico de la buena de la buena ah sí es la verdad me revivirlo esa pura cola menos no había visto mano que tenía moneda no había visto que tenía moneda así que ya tú sabes lo que claro yo ni cito mamá le de una de una de calle con todo que sí hermano a ver por aquí para poder aquí que hay no hay nada no hay nada buenísima me llevo la culata o nada chico concentración máximo ok si tengo que salir de zona lo que pasa es que estaba luteando con la que no tengo nada y la n-94 sin astil ni un brillo mano ni un brillo o sea garcía en serio dime a ver jorvin salito pero aunque es lo más seguro ya mataron al verificado al que tiene la verificada ahí ove ese estudio mi brother con el que grabó la pantalla más no veces el que lo que lo normal de siempre o sea tú sabes lo que siempre me hacen al primer al principio de los directos tú sabes que lo que la a ver a ver si adivina y me oliver que lo que oliver salito en una tira y apocalipsis me regaló valió la valió cheto no nada hay manos y no me gusta que me recuerda cuando me reviven mano que uno no tiene nada pero eso complicado así no 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 para nada gracias a nuestros luis por ese compartido está oliver muchas gracias máquinas son unos duros crack como andan bien está tirando bombas bro hay unos tirando bombas y no lo veo y no está tirando bombas améalo ahí creo que ya se quiere ir mano creo que se quiere ir miren y mano exactamente ah ya lo mató al verificado ya será el último buenísima 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 lo que sí necesito un chaleco al 3 mano déjame ver si me compro uno de aquí mi brother ya compramos un chaleco al 3 un chaleco al 3 bro inhaladores parelo braco dime a ver que lo que qué es lo que tú sabes que lo que tú comanda bien bien ya mataron al verificado los crámen bueno yo me maté uno de los compañeros de él creo que era la chica que estaba corriendo hacia atrás no la que tenía skin de mujer el que tenía skin de mujer bueno tal vez sea chica no sé yo me maté el verificado buenísima buenísima yo sé que fuiste tú que lo mataste la que va corriendo una persona de mujer yo la maté ah el que tenía persona de mujer era verdad ajá este era el que lo maté y yo que fui a la verificada ajá este era el que lo maté y yo que fui a la verificada tal vez lo revivieron porque mira hay 18 de nuevo asesinato doble de una hora buenísima y buenísima y claro claro eso es sobre ley pero eso de ley así es ahora ayudando en directo aquí cuidado ahí arriba mano de una cuidadito cuidadito ya está cuidado ahí arriba hermano me va de una arriba me va de una arriba me va de una arriba ay no me bajo lo buenísima bonita asesinato triple una a una brother para que no lo pare mano de una asesinato cuadruple asesinato cuadruple a que el juego como que se anda laya dos chicos lana porque yo siento como que no me está agarrando los controles brother Buenísima mano, buenísima brudel, una, una, una No hay al fondo, ya había el último, ya había el último Dominando Juan Medina, dime a ver qué es lo que ¿Dónde está? Imparable Mucha, mi merda Masei, masei Tuve que bien, se juega la partida sin nadie que te esté haciendo string en Ipin Brother Pensé súper bien, se juega hasta se gana la partida, bro Ahora, cuando hay alguna escuadra que te anda buscando, bro, espaldeaste, terrible, bro Pronto, Juan, tiene que estar pendiente nada, hermanito Ya cuando hay gente que te anda cazando, bro, y así, mano, o sea, y ahí es difícil, hermano Ahí es difícil, chicos Para que me entiendan a veces, crack, porque por si acaso Es el sonido, dime a ver qué es lo que me he comentado Contado, dale la siguiente, hermanito, de calle Las partidas salen bien así, chicos, tú ves Así sí salen bien las partidas Cuando no hay nadie, así, bro, en las partidas Dime, dime, crack, cuéntame, cuéntame No, 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 ya hay que poner código, ya Es del sonido, a ver qué es lo que vamos a ver con esto Que lo que es esto, panita de una Claro, lo encontré, era más tardecito, mi bro, de una Habrá, me aburrí ese outfit, hermano, no me termino gustando, bro Es que me encanta andar con la, con la máscara del, del samurái, bro Eh, yo lo que deja, con razón, ahí está igual para ti, mi bro Gracias por eso me bonito deseo, Alberto, dime a ver qué lo que... no lo conozco mi idea primera vez que lo escucho mencioné que lo veo no no entrenamiento no la tengo ni descargada mano mi sensibilidad y un arreglo aquí en clasificatoria verde dale al libro de una a mí no me gusta entrenamiento no para nada y la sensibilidad como que se acelera bro y no es la misma que a kimber ya vieron que hay gente al frente me bajaron no no había uno no lo viste tarde a poca de mano pero no había uno a mi compa mano llevaron a mis compas ya tú sabes brother ya tú sabes buenísima y yo en la gente le entra pendiente en la siguiente loco hermanito en la siguiente yo código 53 47 295 chicos podía les para de una o digo no había visto ese para que estaba atrás de mí me dio un solo tiro mano a la cabeza y ya ya que la que lo vi tarde de oro de la vi super tarde hermanos pero aquí es tremendo el que me pegó en el crayo trate de irme mano pero era era tarde no había fue no había forma chicos había forma no había forma de irme de ahí ya ya era tarde hermano que lo que sea ah que si en pantalla ya lo hay 20 y la edil de 70 16 59 890 euros y tranquilo que voy a seguir poniendo el código mi bro chance va a ver hermanito cami cami chance va a ver el libro del chance de sobra va a ver mi hermanito claro claro vale bro del de una cosa sienten chico en la tarde de hoy espero que bien pero que todos se sientan muy bien en la tarde de hoy cracks de verdad que sí y y papá y no no resorvió y es verdad tú vas a llorar y vas a sufrir claro si tengo espacio claro que si vamos a ver que lo que tengo estos panes que andan aquí menos el número uno de la tabla como que se llama bro de 7 de mi bro a la de vivir a revivir el crack mano pero me dormí mucho chico me quedé pensar pensando mucho bueno por eso me mataron porque me quedé pensando demasiado chicos que piensan mucho las cosas para el boyan se lo terminan matando rápido ya tú sabes ya lo sabes es para me pegó duro el que me agarró ahí mano me pegó duro no me dio tiempo ni de moverme medio bueno aquello le di la espalda tú sabes o sea más fácil levantarle la mira a alguien que está que está de espalda y que de frente a cara incatelictiva chico pendiente primeramente primer fallo no tenemos el arcombro o sea que se queda acá teletiva para después la ley o que él iba así empezar desde cero mano yo no sé que iba haría yo no me atrevería a empezar desde cero pero si yo perdiera mi cuenta no sabe si han perdido perdieron a mi cuenta en frío no yo yo no me atrevería a empezar desde cero oro la verdad no me atrevería máquina ya tú sabes chico yo estaba viendo un streamer que estaba usando hacks mi brother y lo banía le borraron la página y todo mano y le borraron todo en la página mi bro tenía casi 50 mil seguidor el compa mano y por andar usando han perdió todo el tiempo que había invertido ha sido directo chico por eso es que hay que jugar legal chico perdió tú sabes lo que son ya él llevaba tres años de hacer stream mano y perdió una página con 50 mil seguidores chico y no mano eso tiene que dolar el bro del te lo juro que sí por eso no es así apocal punto trabajo para exactamente para hacer para aprenderlo ya lo sabe y si duele el marito ahora tanto trabajo para perder todo en todo el trabajo en un solo en un solo minuto con la marco está bien crudo y ver que lo que sólo puedo jugar bien unas cuantas partes es lo mismo que yo si hago algo así chicos me borran la página también o sea nadie se salva de eso gracias a ver que lo que no hay todo no gracias a tavión por esa compadre y otra pero bueno ojalá les sirva ojalá les sirva de aprendizaje al clama no para que haga las cosas bien si no las si no la va a ser bien imagínate no quiere aprender a las buenas que prendan las malas déjame ver dame ver me llevo esto hay compras tengo mirar 4 mira el doble al 4 a hábito el prison 너 estar ya hermanito director y vas a sufrir dime a ver qué es lo que es Brian cuéntame, cuéntame, cuéntame todo bien hermanito, tranquilo, quieto dime a ver mi crack qué es lo que es mi brother bueno, yo tengo dos armas que voy a utilizar en esta partida, así que ya tú sabes dos armas que voy a utilizar en esta partida ya ando lo que es la parrapar y la vais a mi brother pero porque me notifica facebook, tiene problemas facebook deja hermanito, tiene problemas facebook por eso casi no está notificando le notifica una parte pero no a todo brother por eso mano por lo menos te estás notificando aunque sea tarde por lo menos hay que agradecerle ahí, ¿verdad chicos? no por lo menos te estás notificando brother, por lo menos hay compas que no le notifica déjame ver que lo que es ok, me ha tirado el da buenísimo me braya, ¿qué pasó? ¿qué pasó hermanito? FORTES PERFECT dime isaac david gracias por ese compartido tiza como le andas hermanito bien es un salito a él del tapia salito de margen lo que pero imagínate jugar con el mismo hacker en de clasificatoria tres partidas yo me salgo brother por ejemplo si me toca jugar con un hacker en la misma partida yo me salgo mano porque no vaya a ser que me vayan a maniar por la otra partida entiende se cancela tomar días y nueve en la chico que ustedes van a ver perder una cuenta que le han invertido le han invertido dinero le han invertido tiempo le han invertido esto y aquello por jugar con un hack que no le importa perder la cuenta entienden o sea a lo que juega con hack este juego no le importa perder la cuenta ahora entiende lo que hemos oculté la pierna también entiende no le importa y de modo de una de la tercrac que le está disparando a lo que está en la casa de le no yo ya ni sé dónde está el compa chico nada y de manera que yo quieraba la tienen a que yo quieran Una, una, una ¡Ey, mato! Gracias, hermano, ya compadre Ay, hermanito, te caes y me agarra Me va, mano ¿Para dónde va, crack? ¿Para dónde va, hermanito? No te vayas, mi brother Asesinato doble Me llevé este panita aquí, buenísima La tal de Pedro, dime a ver, hermanito Cuéntame, cuéntame, claro, Brian ¿De dónde eres tú, crack? Cuéntame Asesinato triple Para dispararnos por la espalda Acecharnos de crack Gracias, hermanito Este crack acechando, chicos Para dispararnos por la espalda, válvaro ¿Por qué insanity? ¡Ojo! Tenía 140 más el crack Tú vas a llorar Y vas a sufrir Nanananananana Nanananana Nanananana Dale, Josh De una, de un hermanito, cuidadito no me adelanté mucho me adelanté mucho chicos mala mía mala mía mala mía error mío bro error mío mala mi abro de mi error y una arriba ui no se te que reviva y no tiene moneda el chico error mío me adelanté demasiado y este crack se aprovechó de ese hermanito pero él tiene que tiene que enfrentarse a ese cráneo le de la espalda mano enfrenta a él porque él tiene su compañero de que el labro me adelanté demasiado no sabía no sabía que había más gente mira ya le están disparando de allá esto no espalda a nosotros brother de día y a mano guauro buena 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 chicos le voy a dejar el like a los compas manos le dejo su like alcanza buenísima ando bien tranquilo quieto adelante demasiado buena partida el chico buena partidota y aunque saben que hay que sí si lo voy a la escuadra y el código 60 18 895 toque jugar menos adelantado chico para no me pase nada a mano porque te vieron como me para que él me pasó ahí en troja ley o que yo que entro en petra que había jugado ahorita pendiente uno que no hay entrado todavía aunque no como este compa de una dale donde por ellos de casualidad mano tu medición ayer mano pero de queriendo eres vamos a llamar esta parte de este la buena así que tranquilo desde la buena reunión de medalla vamos a reclamar esta medalla esto también yo creo que no reclame estas medallas el día de ayer chico creo yo no reclame esta medalla el día de ayer para nada brother que no i vamos a ver qué es lo que es lo que es lo que crean de una de una vamos a dar esta partida vamos a dar esta partida ya tú sabes que lo que me crean de una verdad y en lo que es habito bien cuenta de cuenta de que también como la verdad el día de hoy tranquilo que todo vamos a ver qué onda chico esta partida la tenemos que ganar así que ya tú sabes ganar si ha dicho chico a ganar si ha dicho para el royal el estilo de la batalla parando poniendo el código de ellos espalda la épica adelantada error ya lo salve adelante demasiado pero ya no va a pasar de nuevo chico voy a jugar más suave y ver a mi alrededor rochita y me rochita y me a ver qué lo que voy a ir tranquilo y ganzalo pero el chico el maíz de provechito y de una a una provecho provecho que andas comiendo mi bro el de cuéntame por aquí no hay nada pero te peras tú vas a llorar pero vas a sufrir a más vieja de la mantiene buena y buena y buenísima llegó a la cachito de la parte de la que esta partida el código miro puede entrar el de la piberia no le hice pedazán y todo comandante o bien en la tarde de hoy vio que saludo en cima y yo castillo la miró cuéntame está bien de una a la ley de una de una mi brother con todos los clavos y hermano de dinero que y buenísima marco no me he preguntado de soy antes crack antes de ayer creo que fue mi y un poco tarde no tanto más o menos entre aquí crean de una foto son pacheco la ubicación 345 ya sé ya sé ya era uno solo nada más ah ok ok dale una vamos a ver de una mira al cuatro mano de una crack con todo que sí más o menos a veces me matan rápido el y se abro de a veces hay mala racha tu sala de dinero a rey en de aquí menos de una como en todos los juegos pero digo yo que en todos los juegos hay mala racha en todo tipo de juego en la chico y y y y y y y y y Mueve, bro Mueve Aleja, que es lo que, que es lo que Saludito Nah, vamos a jugar el liceo de una Ellos se van a escapar, brother Se quieren escapar, pero no tengo paredes, chicos Asesinato doble Otro arriba, creo, brother Arriba en la montaña, es el último que es Que sea el único que falta de otra mano, es el único que falta Cuidado, bro, cuidado, cuidado Ya voy subiendo Ah, no, pero no es el único que falta, chicos Si veo maledad, se acerca un Buya Tú sabes que lo que es, ¿verdad? Ahí vamos con todo Que sí, hermano Buenísimo, chicos, buenísimo Vamos a ir a ver el que está en la garita A ver qué tiene, que me dé mano A ver qué tiene el de la garita para darme, crack Hay que ir a ver el que está en la garita A ver qué tiene para darme, brother De calle, que sí, hermano Con todo No tiene nada, chicos La misma arma que ahí tengo yo La más bien F, botamos esto Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo En la buena Dejé mi chaleco yo ahí O no tenía chaleco, mano Sí, dejé mi chaleco, mano Lo cambié sin querer Y no me había ni enterado Ya tú sabes, crack Vamos a movernos de una, brother Ok Ok Tengo estos honguitos insanos Y ya tú sabes, hermanito Ya tú sabes Que es lo que es la De aquí, aquí, aquí Ok Me llevo esto Esto también Paredes Ready Ready Para el mambo Le están disparando Al crack allá arriba, hermano Creo que está allá arriba El crack, sí Le están disparando allá arriba El compa Bueno, yo llevo dos kills Está bien Parece que el crack Tiene bastante gente allá arriba, chicos Hay que esperar Esperar fuera de zona Esos cracks que vienen, hermano Vamos a ver ¿Dónde están los compas, hermano? No los veo aquí No los veo No han bajado todavía Parece que siguen con él allá arriba O no sé A ver No los veo esos cracks, hermano No los veo Bueno, chicos Yo creo que vamos a tener que entrar a zona Ya tú sabes, hermano Yo creo que vamos a tener que entrar a zona Tú sabes, milito Tú sabes que sí, hermanito Cuidado la pared Cuidado la pared Cuidado la pared, chicos cuidado cuidado aquí avanzando mejor aquí avanzando el mejor no para que entre la partida de alemán y el apoyo y el apoyo mi bro asesinato triple y el apoyo aquí está dispárales buenísima mme pacheco buenísima que uno que entraste mano y bueno que subiste mano dale para darle no me diga que es para ti de la inyección venga chicos me ponen una lanzadera aquí para que la usemos vengan el osea y los cebro tiene que usar esa lanzadera chicos y quieren salir de una que mejor no bueno nada buenarda brother pacheco usar la lanzadera esa que dejé ahí al frente buenísima que viene esa lanzadera lo mejor que lo mejor que garen ha dicho mano en el juego la verdad que sí mano pero que fácil aquel clase fue en el que el clase fue solo hasta llamar imagínate obliga tienen que agarrar los chicos si ese medio libro hay que agarrar los conexiones aunque la mano no va a subir la en una escuadra que el techo aquí el pico recuadra en este techo que está aquí eso sale de verdad compartido está aquí arriba hay una escuadra entera en esta casa el pacheco no te quedas trabido me disparo de arriba todo sólo ahí arriba como en eso vivo a un pan ahí arriba van a mi pregunta y yo con esta más tiembro de un brillo Ah pero aquí también es MP40, ¿verdad? ¿Cuántos son que quedan ahí? Para que lo viste, dime a ver, ¿qué es lo que es? Solo uno está allá arriba En esa parte pero solo uno ¡Manuel, nada! ¡Gracias por estar compartido! Yo te lo que es Manuel, mi hermanito Cuéntame, tranquilo que esto ¡Uy no! Ahí pide la vuelta A ver, a ver, a ver A ver, ya el medio ya Yo te lo que hago ¡Ey, que lo que es Manuel! Tranquilo, aquí está hermanito Tranquilito, aquí está aquí Tratando de ganar esta partida, mi bro Tú sabes ¡Ah! Asesinato cuádruple Dominando Y se me pegó ahí ¡Uy! ¡Ahí se me pegó! ¡La ganamos mucha! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, Ana! No, pero qué tremenda suerte tuve yo ahí, chico ¡Uy ya! Y entre... Ahí se me pegó ¿Vieron cómo se me pegó ahí el juego, brother? Se está pegando un poquito, la mano Mucho, chicos Pero así se siente un poquito, bro Se siente un poquito ¡Uy ya! Sí, mi bebé Emilio Sí, mi bebé Emilito De una... Pues nada, chicos De legalito La ganamos, la ganamos, mi brother Buenísima ¡Qué legalito, mi brother! ¡Listo! Deme un chancecito, chicos De una a lo que inicia la partida ¡Ah! Regresamos, chicos Con todo Ya tú sabes de una ¡Uy! Manuel, vamos a ofrecer mil días Londres Daniel, gracias por esa compartida ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Avito! Battle Royale El estilo de la batalla De una, bro Con todo De calle Que sí A ver dónde le caemos Vamos a parar Manos de una ¡Vámonos para Rille! Ya tú sabes ¡Vámonos para Rille! ¡Vámonos para Rille! ¡Vamos! ¡Vámonos para Rille! vamos a ver si mantenemos la buena vibra bro de calle si hay que dispararle otra que viene es normal la partida mía así son normales y la partida mía ya estoy acostumbrado mp40 la mayoría de los que juegan conmigo los que entran de los compas que entran a jugar conmigo ya están acostumbrados an94 buenísima mataron uno allá saludos de gilson de república dominicana saldito nunca te han hecho enojar en tu stream de vez en cuando sí mano y te digo que no te hablaría mentira porque yo te digo nadie es perfecto y el enojo no lo puede tener cualquiera entiende cualquiera se puede enojar mano cualquiera se puede enojar mi brother que tiene el micrófono bro no a él del juego mano que está hablando del micrófono del directo mano y hace rato que está aquí viendo los directos que es raro recuerdo algún momento a cuando vinieron no recuerdo no recuerdo la verdad bueno ya no veía zona azul para que mano la verdad mano sería una pérdida de tiempo y a la zona azul ya ya yo estoy luteado chico ya yo estoy luteado para que vamos a la zona azul verdad digo yo digo yo mi crack ya tú sabes ya vi que no estoy ya vi que no buenísima y vamos a ganar esta partida tan chico vamos a buscar gente aquí no hay que ver allá que ya no hay nada ya mano vayan para acá vengan para que los toros ya yo 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 Déjame ver qué es lo que es Por aquí no hay nada malo Déjame ver qué hay por aquí que me pueda llevar Inhaladores no hay, bro Ni que inhaladores no, monedas no hay Tengo 100 ahora, pena Dame, llame este mejorador de chaleco, bro Ni siquiera está luteado aquí en Clotov, hermano Ni siquiera está luteado Ya le quedé con cara de payasito Mano, no Tú vas a ir y vas a sufrir Porque no, 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 no Vamos a ver qué es lo que es hermano De una con todo Eh, no hay nada por aquí Tengo 343 balas ¿Qué voy a hacer con eso, hermano? Estoy diciendo Ey, pero mira una caja amarilla ahí arriba, hermano Cualquiera la vaya a buscar El problema es que la última vez que fui a buscar Justamente esa caja ahí, hermano Me cayó una escuadra completa, tauro Nah, yo no voy a buscar esa caja ahí, bro Mírala allá donde está una escuadra Donde me marcó, vieron Ah, papá Y no soy adivino, bro Y ahora ya me voy a ver qué es lo que yo No soy adivino, hermano Y mira, mira dónde hay gente ya, ya ¿De dónde tú eres, Jonathan? Ando apeliendo el código, hermanito Para que le entre crack El código es rápido Se pone rápido el código Mira gente ahí arriba Eso pared, bro Eso pared Párenlo allá Todo va a parar, brujo, ¿no van a parar? Vamos a bajar uno, chicos de una Ah, bien, ¿qué es lo que? Yandri, dime a ver qué es lo que A Gonzalo, hay moneda, mi brujo No relajes Asesinato doble Vamos a ver, no hay más nadie, chicos Pero no quiero que me pase lo de ahorita, bro Vamos subiendo Vamos allá, crá Vamos allá Revivieron aquí en el corazón, brother Ya tú sabes, hermanito Me tuve que encerrar, chicos Me tuve que encerrar, mi don de Juan Diego Cuidado ya, cuidado ya, hermano Qué problema, chicos Si, chicos, si vienen a ayudarnos aquí Pacheco Y el otro, y el otro crack serían Así que Pacheco, los otros cracks Y vienen a ayudarnos aquí, te dieron que te ayuda Iría de mucha ayuda a la que yo crack Si vienen a ayudarnos Se lo agradeceríamos un montón a ustedes aquí, crack Dale, se está abriendo mucho eso, chicos Se está guiando el directo, no relajes, mi bro Es Facebook que tiene problemas, mamá, no yo Hola Hola Asesinato triple En la... ok Bueno, él no está en zona, él tiene que bajar de ahí, chico Algo que tú está Asesinato cuádruple Cuidado ahí, chicos, de una, de una, de una Cuidado, brother, cuidado De una, aguanta ya, Pacheco, aguanta ya Voy, 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 llegando, voy, llegando, crack Tenemos esta arriba también, cuidadito De una, me curo, me curo, me curo, chicos Tenemos que subir vivo Tengo que subir vivo, hermano, vivo, vivo, sí Uy, esta zona, ¿qué es lo que es, Adrián? Dime, a ver, esta zona pega re duro Mi bro, re duro que pega, mi bro, me curo Pega re duro la zona, chicos Vamos a ver qué es lo que es No, mano, atrás de mí había humo, mira Mira este crack atrás de mí, mano Mira este crack atrás de mí, hijo, chicos Mira ese crack atrás de mí, mano Miren, crack, yo pensando Mi brother, casi Wow, chicos Y por qué me sale como, como que es así Ese crack no es compañero mío, brother ¿Cómo así? Hey, Ingrid Ortega, dime a ver ¿Qué es lo que es lo que es ese crack Mi compañero mío es? ¿Por qué me sale ese mensaje, brother? Tío, código 753595 ¿Por qué me sale ese mensaje, brother? No entiendo 753595, chicos Cogido el escuadrón Y daño, falta uno, falta uno La zona pega mucho, la verdad que sí Espérate, espérate, espérate Aguante de nuevo, chicos Espérame un segundo, voy a reiniciar rápido Reiniciar rápido Él, dime a ver ¿Tú crees que soy mi brother? Adivina Adivinador El directo se anda la guiando Pero no sé por qué, bro Porque aquí me va todo normal Aquí en la transmisión Claro, raro, brother Beto López Diga a él ¿Qué es lo que es Beto? Cuéntame, cuéntame ¿Todo bien? Tranquilo, quieto Claro, claro Mamá, dale, hermanito Mamá, dale Estuvo buena, chico La partida La verdad que sí Eventos especiales Tocos evolutivos Como así Espera Intentando un fragmento Nada, bro Pero normal, brother Esa tienda súper normal, chico A tú quieras, le damos, brother Cuando tú quieras Y este el código, chico Código 76-02-795 Chico 76-02-795 El código de la escuadra, chicos Código de la escuadra, brother Dame a ver Esta fue la partida anterior 76-02 Dale, Beto, de una Dale, vamos a darle, chicos Es la buena, es la buena Con todo Tenemos que ganar esta también Así que ya tú sabes A ganar esta se ha dicho A ganar esta se ha dicho Era el último de mi cuadra No, brother No No, 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 no El último que quedaba No era de mi escuadra, brother El último que quedaba No era de la escuadra mía, mano No era de la escuadra mía El último que quedaba, brother Por eso me salí Parece que la inyección Como que se movió Y eso fue lo que pasó Crack Eso fue lo que pasó, hermano Ya tú sabes Eso fue lo que pasó, mi madre Ya tú sabes que lo que, hermanito Buenísima Hey, Edsan Gracias por esa compartidota ¿Cómo le andas, hermano? Bien, ok Saludito Ando bien Gracias por esa compartidota ¿Y tú cómo andas? Cuéntame bien Tranquilo, quieto, crack ¿Y tú cómo andas? Era uno de los que acababan de revivir ¿En serio? No, yo juraba que no, Edwin No revivir Sí, sí, sí Era uno de los que acababan de revivir Así mismo Y cómo te estás yendo del trabajo Bien Vamos a ver qué es lo que son estos panas Que andan aquí en esta partida Así que ya tú sabes, brother Es que no tenía nombre el crack Tenía un nombre raro Como este Y algo, mi brother Battle Royale El estilo de la batalla Vamos a ver dónde le vamos a caer Hangar, chicos Sonita azul en hangar Vamos para allá Gracias, gracias, Edsan Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que El peregrino Salí Dime a ver Que lo que Adivina 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 Cuéntame Cuéntame Mi escuadra ¿Por qué no salió, brother? No lo conocía Mi hermano Ese fue el punto Manos Porque una vez Me pasó a sí mismo, brother Como que me quedé mirando Al enemigo A un enemigo, brother Y automáticamente No éramos nosotros, ¿entiendes, bro? Que mira que hasta me dieron Hasta me dieron Los puntos, mi bro Entiendes O sea Cuando viera a ver No, hermanito A monos de una Con todo de calle Que sí Me llevo esto Mira el 4 Buenísima Buenísima Ok Botiquín de una Bueno yo vine a la zona azul Chicos sin complicaciones Sin complicaciones Armadito Ah ok Al momento de que me salga Ya entiendo Ya entiendo bro Ya va ahí SM60 Ahí mano Para que si ya te quiere SM60 Si no me gusta para nada bro Yo me bajo una aquí mano Vaya el ciclo de una Aguanta 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 Cuantos son De una bro De una Vamos a tirar una granada No le di un cabecera A esa chica Ahí arriba No mano Proberto Dispararle esta chica La tengo aquí tocada Estos cracks Estos cracks Andan todo el mundo Por su lado chicos Lo de este cuadro Andan todo el mundo Por su lado chicos No creo que duremos mucho Este cuadro No creo que este cuadro Dure mucho chicos La verdad que no mano La verdad que Este cuadro No creo que dure mucho La partida Bro Te lo digo en sinceridad Te lo digo en sinceridad Mano De que caímos Todo el mundo agarró Por su lado mano De que caímos Todo el mundo agarró Por su lado bro Derruchearle con esa venta Para que te devuelvan Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja desaparecen, brother, me desaparecen. Tan-tan-ra-ra-ra-ra Eh, 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 eh Déjame ver que es lo que es por aquí Pero mira, yo pensaba que era un mp40, pero no era un mp40, ya tú sabes, que lío Bro, yo no necesito de ching, gracias Poneme aquí a revivir al crash, chico, o por lo menos no revivió, imagínate A ver, creo que, ni que ver un chale con la venta, nunca he ruchado tanto yo en mi vida, mano, y me lo voy a esa arma, bro Y me lo voy a esa arma, mi amadito Llame mi crack, como andan en la tarde de hoy, espero que bien, saludito a todos, espero que todos se sientan muy bien Hoy es martes de Free Fire, ya ustedes saben como es la vuelta, martes de Free Fire, chico Martes de Free Fire, y el cuerpo lo sabe, mi bro, ya tú sabes Por aquí, por aquí, buenísima, buenísima ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Mejor para ti, el doble te toque entero a ti. ¿Quién es que está viendo en directo? Silencio en los brothers. ¿Quién es que está viendo en directo? 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 ¡Cantar Q3! ayer mi más aquí mira dónde está dando vueltas bro del malo ahí lo hace a propósito chicos al baño me anda el andando vuelta en vez de ayudar a los crayas ve lo que te digo brother yo le dije a ustedes a ese tipo de jugadores que jueguen solo mano la verdad o lo que yo lo dije chicos lo está lo está haciendo a propósito de ahorita me di cuenta mano ahorita me di cuenta chico pero te lo fueron pero te lo fueron a arreglar ahora el internet o qué onda bro del o ya lo mataron al traía para que siga para que siga haciendo aire de gracioso asesinato cuádruple a que se siga haciendo de graciosito ahí dominando cuando cuando iba gano y me ando ni cuéntame cuéntame todo y amaito y lo de suerte no fue el vídeo fue medido ahí ese tiro no fue de suerte pero de de calle calle chico con todo vamos con todos chicos y la tarde de hoy no fue de suerte de tiro ahora él no fue de suerte fue medido se nota cuando es de suerte se nota bastante maravillero y sabro de que buena rojiza la de la que sirven un peso de cheto y la salsa aparte si gana oye y en la gana porque el que le quede uno solo ya él se la gana la partida ahora él se la gana y no te pegó durísima de pan abro te pegó durísima y va y baila hay papás y sepan a él te está ruchando porque él sabe que tú estás tocadísimo por eso ayer también pega duro aquel que era también no se anda con juego no se anda con juego aquel que era tampoco pero él anda pegando duro ver está movando mi bro del el diego ya no le quiere ya no le quiere luchar chico ya le agarraste miedo bro no esto me extraña y le revivió la escuadra te revivió la escuadra completa bro chécala y no evolución más a misa sensibilidad mano en una atrás tiene una traña de donde tú de donde tú venía y no no yo tú tienes programa verdad racha de asesinos racha de asesinatos racha de asesinatos racha de asesinatos el pipo el pipo hermano y cuánto robo y cuántos porcentajes tiro la cabeza tiene en techramano mi pregunta asi espera esta� de graciosito en la partida ahora del aguanta y de una de código de una y miquel aquí hermanito en la buena salito cuando es fuerte que tiene por tiempo ya tiene una cabeza tú aguantado no él tiene el proyecto de tiro la cabeza bien 54 por ciento bastante mano nadie no lo reportó el chico él juega bien muchas veces ya en las partidas dije cien por ciento tira la cabeza de verdad a ver que el mismo es de alito y yo como que voy a ver acá llegó tu pato sensibilidad pero del de una y me llegamos cuáles tu sensibilidad como hay que lograr tu panita va a tener que agarrar la sensibilidad de él dime viejo que sensibilidad tú tienes qué es lo que estoy en ribera cuéntame cuéntame gran tranquilo quieto como le andas tienen cuéntame tranquilo de buena roja la de sepana para el royal el estilo de la batalla y dime que esto no pasa tu sensibilidad dime creo que no me escucha yo estoy hablando solo no pasa la sensibilidad claro que estoy hablando a ti que dime dime pero pasa la sensibilidad tuya que pasa el otro grupo de la chico no soy jaja no piense en eso no no yo sé yo sé pero que sensibilidad tu tiene dime la pregunta en qué celular tu juega crack es mi pregunta no es el 9 el 9 pesebro el de celular el 10 es lo que a mí me sorprende tú sabes él es el sdl del celular y no de pesebre eso lo que a mí me sorprende bastante me escucha me escucha ajá te escucho ahora de la hora si no me escuchaba me escucha me escucha pacheco tú me escucha a mí me escucha cracks que se escucha a mí ok pero tú tienes que le configurate para tener la sensación pero en cuanto 600 y la sensación el juego como la tiene en general la tengo en 95 y punto rojo 90 no ve el 95 me dijiste que más la general 95 y punto rojo 90 yo lo voy a poner 600 para ver si me sale así también chico de una ahí si me sale la chica vamos a ver los asombrados con arrojiza cualquiera mano cualquiera de queda asombrado en un año detrás de ti adonde brother a donde donde el maíz no porque no puede tener cuanto tiene a la cabeza casi 60 por ciento tiene la la cabeza de lo digo que muchos jugadores de celular que juegan muy bien bro la que tienele miedo mano y luego seis dedos a cuánto es verdad no en verdad y en mi edificio crees de lo a veces oíste eso es que tan duro pero el crimen el nivel de lo que ha visto cuenta tranquilo tranquilo oro yo voy a probar yo voy a probar la esencial a 600 también no fuera no fuera no fuera pegado rojo para que no esperan asustado yo yo lo tengo en 56 pegando el mar amarillo esto digo yo déjame déjame de muchas veces yo voy a hacerlo esperarte porque dime tú a nuestro yo lo cheque varita ahora no puedo cambiar eso ahora no 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 porque ya cuando lo tiene 80 o amargas arriba de 80 bro ya eso sí hay algo raro ahí manos bueno se puede tener más de 80 y yo encuentro lo tengo lo tienen 50 así villa normal normalito pero ya en 80 y ahí ya en 80 tuve un porcentaje tiro la cabeza que dice espérate si no usa preciso bro espérate qué es lo que está pasando rofino dime a ver que lo que tiene gente mano yo no yo no mire este pacheco calla mano mía lo al callao ahí así son bro así son y hasta y hasta pared puso en pero es el final y este viste mi habilidad definitiva a subir de arriba de la caja pero encima de la caja no lo que pasa que si tú te subes arriba de la caja puede recoger todo de la caja rápido sin que el otro tenga chance ese celular es bueno yo sé con una buena configuración mano la verdad que sí creo que él crea que está en el trabajo porque suena como gente hablando de fondo a ver no hay más gente por aquí llegué tarde yo bro que tenía él un escaraldón que era un chico del tomás no en todo el 100 y no te funciona y yo me quedamos con la duda abro la verdad la verdad que sí hermanito qué tiro no hay alguien no 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 para nada hermanito vamos a ver que lo que de calle quiero hermano para nada chico buenísimo ahí dale brosa de una 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 A ver chicos, de buena hora, buenísima, buenísima, buenísima ahí Aquí hay un mejorador chicos, pero creo que no lo voy, ellos están, bueno yo estoy medio lejos de ellos bro, voy a llevarme el mejorador yo Voy a llevarme el mejorador yo, ya tú sabes, están allá arriba, ¿qué hermano? ¿y qué que lo están matando a todos allá? ¿Qué? Los mataron a todos allá, ¿y quién fue brother? ¿y quién fue hermanito? Ahí apareció uno con porcentaje de tiros al 10.000 Oh 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 Hola bro Quiero un video, ya lo sabes Me voy, me voy, me voy, chicos Vamos, vamos Una, una Voy a ver arriba, ahí en el corazón, mano, porque el latín Insano Ya bro, cuidado, tiene que moverse su crack De una mano, de una Déjame moverme, bro Dije Calle que Una escuadra a la izquierda, chico A la derecha, digo A la derecha, mano, arriba, arriba, a la derecha De una escuadra saliendo por el zona Tan tocado, ellos están Que lo más seguro ni se han curado, bro Voy a subir, chicos Para alcanzarlo por aquí Ya tú sabes Que lo que es la Cuidado, bro Cuidadito, cuidadito, crack No, yo pensaba que se habían ido ya, chicos No, oh, oh Efe, no se habían ido, estaban ahí Clarito, el luna, estaban ahí Estaban ahí los panas Toda la derecha Todavía, bálvaro, bro Qué mala suerte Me adelanté Eso me pasa siempre, brother Por adelantadito Buena ahí, buena ahí, mano Ahí, tenía monedas, eso, llevo Sí, tenía 600, bro Ender, qué pasa, hermanito Cuéntame, ¿estó bien? Uy, ese sí te bajó ahí, casi Ojo Qué lo que me han gustado Qué? Qué lo que me han gustado Dime a ver que lo que Asesinato W No, pero yo pongo el DPI Yo pongo el DPI ahí Atrás, tí, atrás Uy, no, mano Te lo dije tarde, brother Te lo dije tarde, Fesota Dime a ver que lo que le quiera No, estoy bien Estuvo buena, chicos Casi, casi lo logramos Lo logramos casi de nuevo, chicos Quería verlo un poquito más jugando, mano Porque llegó uno por la espalda Buenísima La siguiente entra con todo mi crack Y ustedes saben que lo que En la siguiente, mi, bro Chico, ahí está el código 9189995, chicos Ahí está el código 9189995 Yo lo tengo en middle El DPI ¿En serio? ¿Y por qué? No fui más ahí, chicos No fui más ahí De una Con todo Quiero que lo que mi crack Juega en Marte Nada, no me sirve Anda, Walter Dime a ver Qué es lo que me hizo Ando bien, ando bien Y Walter Y tú ¿Cómo anda, mi, bro? Bien Bro, quiero una ¿Qué? ¿Por qué? ¿No se alcanza, hermanito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué, mi, bro? ¿Qué pasó? ¿Y por qué, mi, bro? ¿Cómo andan así? ¿Cómo andan así, crack? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué es lo que es con estos panas Que andan aquí, mi, bro En la una A ver qué es lo que es con estos panitas Que andan por aquí Y, y De una, mis crack En la buena Que sí, hermano Battle Royale El estilo de la batalla El estilo de la batalla Sí, ya tú sabes Así que para pasear No me diga eso, bro Vamos a quedar aquí En hangar, chicos Vámonos aquí En hangar De una Vamos a ver Sepárense, chicos Sepárense, sepárense Sepárense, sepárense Davi Lopes ¿Qué es lo que? Yo le he que saldito La, la Buena, buena Hermano ¿Cómo andan? Bien Quiero que es Todísima ¿Qué más está arriba, bro? ¿Cuántos son? Que hay de arriba, hermano ¿Cuántos son? Que hay de arriba Gracias, gracias En el edificio, hermano Qué difícil Vete a la isla El número 3 Vete, 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 vete Diablo Vete a la isla Mano Vete a la isla, bro Vete a la isla Me va uno aquí Pero me disparó Allá Vete a la isla Mi hermanito Wow, que rojiza Le pegamos el crack Pero me disparó El compañero de la atrás Anda bien, Dani Manuel ¿Qué pasó? Vero bien Claro que me acuerdo De ti Mano Aunque si tenía tiempo Que no te veía por aquí Por los directos ¿Cómo has estado? Claro, claro Que me acuerdo Porque la pregunta Mi brother Porque la pregunta Claro que me acuerdo El momento Vete a la isla Vete, vete, vete Derecho Vete, vete, normal Te puedes ir por ahí Normal Ahí no hay gente, brother Podés subir por el puente Normal Crack Claro que me acuerdo Brother Claro que sí, hermano Claro que sí yo no olvido mano lo que sí tenía rato que no lo veía por aquí a dar y sí que me saludó hace ayer si no mal recuerdo pero a manuel no tenía rato que no lo veía qué onda buen alberto dime a ver el marito cuenta de juan día el tranquilo el crack va broberto no tiene moneda vete al corazón crea que está ahí a la izquierda ah ok andaba en venezuela ahora ayer me acosté a la 1 en 0 juan diego tiene el sueño y me imagino mano que onda o te sienten bien ahora van alberto de un hermano con todo con todo de calle que si creen ya tú sabes que lo que mi bro yo entaba hoy un muelle brother yo entaba mi familia anda bien mi libro gracias por preguntar de verdad se agradece bastante gracias por preguntar por mi familia anda bien aquí hay una aca mi brother buenísima buena y bueno mp mp mi broder lo que lo que también dame ver que me voy a llevar o pero buenísima también y claro vamos a le miró de lo más le de una a una aguanta por alguien voy a llevarle la xm8 chicos la voy a llevar la xm8 así que ya tú sabes que lo que es lo que es y antien me acosté a las tres y media va álvaro mano a ti no te está dando sueño en estos días mano y que te digo yo estoy acostumbrado a acostarme tarde también mano y es por más por lo directo que por otra cosa tú sabes más por lo directo que otra cosa vieron no vas a lamentar y vas a subir no ah 2 yo me paso viendo los directos en serio tuve de quien ve los directos van alberto normal se quiere ir la electricidad chico se quiere ir porque ha parpadeado varias veces varias veces ha parpadeado ya tú sabes Ramón, gracias por estar compartido ¿Cómo le anda a mi brother? ¿Qué? ¡Saludito! De las 9 hasta las 7, bálvaro mi bro Por aquí no hay nadie, Crank Por aquí no hay nadie, si ya tú sabes Depende brother, duró 4 o 5 horas Depende, tengo uno aquí Me pegó duro de Crank también Me dio sin cabeza Hola, dime a ver, ¿qué es lo que es Pau? Dime a ver, tranquila aquí está ¿Cómo anda, cómo anda? Gabriel Jerez, dime a ver, saludito a la República Dominicana ¿Cómo le anda a Craviendo? ¿Qué, saludito? ¿Qué, saludito? No, no, esa web ¡Wow brother! Yo no sé usar la web No, Crad, esa niña no hace nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ese niño coló y no hizo nada, bro Porque se abrió Ah, este crack se fue corriendo Kevin, ajá Se abrió, estaba ahí con nosotros Y se abrió Y yo hasta ahora llegué Dime, ¿todo bien? ¿Todo bien, Pau? Tranquila, tranquila, que bueno que andas bien Me alegro, me alegro Wow, esa UMP, chicos De verdad, hoy estoy mal Hoy estoy malo jugando Ese por mí el crack, chicos Y el chag, el chag Uy, no, mano Ya que lo mata ahí, bro Ah, no tiene fogato Se crack pega duro el que está allá No viste con tu vida, le quito manos de dos tiros Le quitó bastante vida de tras manos Juega bien ese compa, mano Juega bien ¿Cuándo será que actualicen la UMP? Y la pongan bien, mano La verdad, con esa arma y uno brillo Ni un ching, mano No, pero ¿qué le pasó a Maggie? ¿Se le fue al interne, bro? Claro, claro De una, Gabriel Que te digo Hoy he tenido una mala racha, bro Terrible Ahí va Grin, no se muera, que yo estuvimos muertos aquí ¿Estás muerto ahí, miro del de una? Sí, porque tengo dos escuadras De una, de una, chicos Me voy a mover, mano Me voy a mover Me llevo gente, pero no tengo arma de corta, bro Ya tú sabes, ¿verdad? Ya tú sabes, papá Ay, papá Tú me dices que no me muera, bro Pero No te garantizo nada, mano Hay gente al frente, bro Hay gente al frente, crack ¿Qué problema, brother? Calla, mano Uy, mano Con la XM8, mano No, no Demasiada gente aquí, mano Demasiada gente Y sin pared, mano No había forma, chicos No había forma, mano Con la XM8 se me da mejor De una XM8 Ah, bien Vamos a darle like a los crás, mano Vamos a darle su likeazo, hermano Un likeazo, hermanito De una... Con la XM8 me da mejor, mira Con la XM8 Buenísima ahí, mi gran Buenísima ahí En la siguiente con todos Chicos, código de la escuadra 98, 35, 6, 2, 25 Código de la escuadra 28, 35, 6, 2, 25 Ah, y con la escala del nivel 3 también, mano Papá, tú sabes que la escala le gusta a todo el mundo, mi bro Tú sabes que la escala le gusta a la mayoría, mano Tú sabes cómo es Vamos, vamos De una, bro Te digo algo Esa cabeza de águila que tiene el crack Me recuerda al equipo mío favorito De aquí de República Dominicana De béisbol Las águilas Si va, ña, bro Yo a ese equipo Es el que a mí me gusta Tú sabes Felipe, dime a ver Ahí está el código chico 98, 35, 6, 95 Chicos, ahí está el código Vas a lamentar Y vas a sufrir Claro, esa arma no es estriza para clasificatoria La verdad que sí, mi brother La verdad que sí Qué bueno Ramón Me alegro, me alegro Mi hermanito Me alegro Un montonazo Crack Vamos a ver chico Con todo de calle Tenemos que ganar esta mirada Así que ya tú sabes El estilo de la batalla A ganar esta partida Está chico Como manda la ley ¿Dónde está la zona azul? Factorina Vamos a caer aquí No me gusta la zona azul En Factor, bro Hey, Derwin García Está en Francia De verdad Pura broma Es limen Que lo que salió La mp40 Con la mp40 Con la única, bro No me gustan las otras armas de corta Ni la mp5 Ni la mp Ninguna de esas armas de corta Me gustan Ninguna Míralo hay al pana Míralo aquí Hay uno aquí arriba, chicos Perdí esta mano Aquí va Puso mira El pendiente Albert Puso mira He tirado el crámano Buenísima mano Buenísima Crack Ahí, buen ahí Crack Buenísima Ahí Buen Nada No vamos a entrar Tú puedes creer que a mí nunca me ha interesado Ni que conocer países como Francia Italia Ni nada de eso No, no, no Yo quiero conocer los países latinoamérica A mano Salvador Colombia Sí, mano Eso es el país Así Ah, también México Va ahí Para ir a comer También Honduras Guatemala Países Si yo pudiera tener la oportunidad De conocer Esos países Manos Fuera feliz Yo la verdad Que sí O sea que si tú me da a elegir un ejemplo A donde tú quieres ir a Donny Ahora mismo Me pones a elegir en dos opciones Un ejemplo Vamos a ponerte un ejemplo Para ponerte Guatemala O Honduras O Estados Unidos Yo elegiría Honduras O Guatemala Entiendes Si yo tuviera la oportunidad Aparte A mí no me gusta mucho el frío Tampoco Dime tú Hermán Dime a ver Que es lo que Hermano Cuéntame Cuéntame Y aparte A mí no me gusta mucho el frío También Exactamente Broder Hay más turismo Aquí y Manos La verdad que sí Y en Estados Unidos También En Estados Unidos Trabajar Chico Trabajar Y estar encerrado En casa Si tú quieres salir Por ahí Tú sabes Un ratico Pero No es tanto Como aparenta Tú sabes No es tanto Como se aparenta Tú sabes Broder Ok así A ver De una De una Que lo que De una Epa Ok Cacoal De una Buenísima Buenísima Buenarda Que sí Imagina Y que Luis Pérez Dime a ver Que es lo que es De la República Dominicana Y que si no Pregúntenle a Erick A Erick Lo sabe mejor Que nadie Eso Erick Lo sabe mejor Que nadie Eso Imagínate Ay Bueno Buenísima Chicos Vamos a ganar Esta partidota Ya tú sabes Que es lo que Con que es lo que FMAGIC Que le pasó Tu internet Está fallando Todavía Es internet No Pero usted Tiene que ponerse Duro Con la compañía El teléfono Tiene que ponerse Duro Con la compañía El teléfono No puede estar Fallando El internet Así Y de que Lo reparan Y sigue Con el mismo Problema Así estaba El mío Ay No veniste Que es lo que Así estaba El mío Así estaba El mío Cuando yo Así estaba El mío Aquí Chicos Aquí en el Publica Dominicana Y ustedes A ver que eso Me afecta a mí Muchísimo Que yo hago Stream Y yo le dije O usted Me resuelve Eso O vamos A ver Qué va a hacer Porque no puede ser Que yo esté Llamando por el mismo Problema Todos los días Vamos a ver Si me la dan Una solución Definitiva Y así mismo Fue Brother Me lo tuvieron Que solucionar Y ahora No da El error No No Derwin Final Mano Total De broma ¿Verdad? Claro Claro Que si Van Sánchez Ah con el escarte Parece que yo juego Mejor A veces Si A veces Aero De una De una Claro Eso Deja Que esté Pasando Hay una Paracaídas Que al frente Creo Yo creo Que había Un paracaídas Que al frente Creo Dame Vero ¡No, no, no, no! ¡Hijo, te ha tocado ese pana! ¡No! ¿Cómo que no cayó con ese 99? ¡No! ¡Ha tocado el de arriba de la montaña, chicos! ¡Te ha tocado! ¡No, mano! ¡Pero qué mala suerte la mía, brother! ¡Sí, con el de 99 no cayó! ¿Cuántas vidas tiene crack? ¡Cuidado, cúbrete, cúbrete, brother! ¡Tengo que retirarme, chicos! ¡Uy, no, no tengo nada! ¡Iba a lutear ahí, mano! ¡No hay chance, chicos! ¡No hay chance, brother! ¡F! ¡No le dan chance a uno, estos crámaros! ¡La verdad, bro! ¡Vete al corazón que está atrás, brother! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡No te pongas a disparar, crack! ¡No te pongas a disparar, que estás tú solo! ¡Vete al corazón que está ahí atrás! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Crórele, creo que no llega, chico! ¡No, ya no llega! ¡Tiene que enfrentarte a ese que está ahí! ¡Halo ahí, él te vio ya! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡El otro! ¡Ruchéale, ruchéale! ¡Tiene pared! ¡Llegale, que yo parece que están asustados, eh! ¡Buenas, remátalo, remátalo de una! ¡Lutealo, brother! ¡De una! ¡Buenas ahí, buenas ahí, buenas ahí! ¡Lutea al otro, que te mate también! ¡Ay, que llega más gente ahí! ¡Párale ahí! ¡No me haces que te pegue! ¡Ey, F, chico! ¡Hey, Jason! ¡No me haces que te pegue! ¡Dale, deja, con todo, con todo! ¡Ey, F, mágico, Jesús Antonio! ¡Cuéntame, saldito, hola, hermanito! ¿Cómo anda bien? ¡Tranquilo, quieto! ¡Dé, calle, brother, que sí! ¡Chico, coño, la escuadra! ¡Pero, tres, nueve, tres, seis, nueve, seis, chicos! ¡A ver si tenemos buena racha ahora en esta partida, chicos! ¡A ver si se arregla la racha, mi bro! ¡No, no, no, no! Hablaría mentira, pero no tengo ¡A ver si hay aquí eventos toques evolutivos! Hoy estudia de suerte, ha elegido entrar al evento para girar el premio mayor. No creo, Manu, no creo. A ver qué evento es ese de gira del premio mayor. A ver qué onda. A ver cuál giro especial es ese. ¿De dónde eres tú, crack? De casualidad, Jesús, ¿de dónde eres tú, mi brother? Preguntándote, ¿de dónde eres tú, crack? Cuéntame, cuéntame. Dale, dale, dale. Concéntrese en la partida, chicos, pendiente. Vamos a ver qué es lo que con estos panas, de una. ¿Cuántas horas he dormido yo hoy? ¿O cómo así? El estilo de la batalla. El Gabrieta, a las nueve de la noche, Gabrieta, a las nueve de la noche. ¿Cuál es que hago dos? Uno ahora y uno en la noche. Vengan para mil, crack. Si quieren, vengan para mil. O Madrego, ya lo sabe, Albert. Uy, no cancelen, chicos. No tenemos ni el arco, viento, Kani, se han lanzado todavía. No tenemos ni el arco, viento, Kani, se han lanzado todavía. En la buena, en la buena que sí, hermano. Están quedando en mala racha hoy, bro. Tú sabes, hay días que son de mala racha para uno, mano. Hoy, hoy ha sido un día así. Hoy ha sido un día así, mano, la verdad. O sea, ya está directo. Ojalá el de la noche vaya, vaya mucho mejor. Y acepta, dime a ver. Gracias, gracias, hermanito. Ojalá la necesito, la necesito. José, José, ¿qué es lo que hay, hermanito? Dime a ver, ¿qué es lo que hay? Todo bien, todo bien, tranquilo. La verdad, Gabriel, ahí tienes razón, hermanito. Mucha razón que tienes ahí, mola. No me voy a llevar el Scarf porque ni siquiera tiene chill. Tú sabes, mi no sé. Qué bueno, José, José, me alegró, me alegró. Un montón de verdad. Ah, pero a mí nunca es cual 3 ahí. Ok, cargador aquí a R. No hay nada que yo me pueda llevar, ya tú sabes. Y que los milagros se hiciste. Cuatro que era la primera partida que tenía. Que juega después de hace tiempo, mano. No, en verdad. En verdad, ya vi que existe, hermano. La verdad. Porque eso sí fue un milagro, ¿verdad? ¿Qué escribiste, Jonathan? De casualidad. Eh, yo leí lo que tú me escribiste, pero tú me estás pidiendo PvP. Dime tú. Tú me ves jugando PvP. Por eso nada más lo leí. La vez grande, una. ¿Estás pidiendo cupo un chip? No, miro es el tranquilo, tranquilo. Yo tengo un chip al que quiera también, chicos. Ya te saben. Mira, uno aquí. Una moto. Mira, aquí hay una moto. Mira, miro es la luna. Mi González, dime a ver qué es lo que hermanito. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Estoy bien. Se va para la tienda a revivir, hermano. Creo, al corazón de asombro. ¿Lo bajaste ya? ¿O qué onda? Ay, no. ¿Dónde va mi grapa? ¿Dónde va mi hermanito? Qué bueno, qué bueno, Luis. Me alegro, me alegro. ¿Dónde va el hermanito? Uf, tenía buenas cosas el K. Buena, buena, buena. Me alegro. Buen todo esto, buen todo esto, que no me sirven. Seguimos nuestro rumbo, mis brothers. Ay, vámonos de una, chicos. Hasta arriba, ya tú sabes, mis brothers. Con todo crack. Claro, Luis. Dime Giovanni. Gracias por ese compartiota. ¿Qué es lo que es Giovanni? Hermannito, saldito. Cuéntame, ¿todo bien? Mataron al crack allá arriba, mano. Mataron al crack allá arriba. Ay, Carlos J.M. Dime, mi brother. Dime, Giovanni. ¿Qué es lo que es? Dime, Carlos. ¿Dónde andaba, crack? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Mi Giovanni, dime. A ver, ¿qué es lo que? ¿Dónde andabas tú también, mi brother? Cuéntame. No sé por qué se me abre eso, mano. Yo voy a tener que hacer algo, bro. Ve. Ese me está pegando mucho el juegocito. Mucho, mano. También eso no me está ayudando, ¿no? Tengo que agachar, mano, porque no... Asesinato doble. De una, de una andaba comprando. Ok, de choppy. Asesinato triple. F, chicos. F, Z, mi brother. Trate, trate, pero se me está pegando mucho el emulador desde ahorita. Dame a reiniciar, bro. Dame a reiniciar, lo chico, aguante. No sé qué es lo que le está pasando al emulador hoy, brother. La verdad. Ay, que es lo que Luis González. Gracias por ese compartido. No me está dejando jugar bien, chico. Se anda pegando bastante, bro. Y no sé por qué, hermano. No sé por qué, bro, desde ahorita. Desde ahorita me está pasando lo mismo, brother. Dame un segundito. No sé qué está pasando, crack. Para nada, mi brother. Dame a ver aquí. Aguante. Dame a ver, hermano. El flambo Cali ya lo sabe, hermano. Tranquilo. Yo voy a ver qué es lo que está pasando, hermano. Porque no me está dejando jugar así. Yo me muevo y se queda parado el jugador y no me deja moverme bien. Y ahorita me está pasando, chico. Yo estoy tratando de mover el jugador y se queda parado, hermano. Y así mismo no puedo ni mover, bro. No sé si fue que se pegó. ¿Qué onda, bro? No sé. De que empezó el directo andoy y eso, hermano. De que empezó el directo andoy y eso, hermano. Y está raro eso, brother. Está raro. Un segundito, chico. Madillo 240. Madillo 240. Madillo 240. Madillo 240. Perfecto. Ahí, bro. Vamos a cerrar todo esto, chicos. Aguanten. Ok, cerramos esto. Ok, esto también lo cerramos ahí. Listo. Lo que Gonzalo, gracias a la empresa, compartido, está de una con todo. ¿Creen que sí? Y por qué me abrió así, espérense, chicos. Claro, Luis González, hermanito. Claro, de una. Dame cerrar aquí, chicos, espérense. Ok, ok, creo que ahora sí se re todo como manda la ley, espérense. Abrilo de nuevo. Francisco Hernández, gracias a ese termito de una. Ok, lo abrimos, chicos. Ok, ok, ahora sí. Vamos a ver si todo es normal, chicos. Francisco Hernández, dime a ver qué es lo que hay. Creo que ahí tiene que ir todo normal, chicos. Vamos a abrir código de la escuadra. Digo código, ahí está el código, mi brother. Ahí está el código, crack. 09, 83, 99, 6, chicos. Código. 0, 9, 83, 99, 6. Claro, Francisco de Bona. Ahí tiene que ir normal, chicos. Si no va a normal ahí, ya eso depende ya del juego, no de milla. Y aparte, ¿cómo yo puedo quitar esa barrita? Esperate, esperate. ¿Cómo yo puedo quitar esa barrita que siempre me sale en la pantalla? Espérate. Control, déjame ver. Presiona disparar para la mira. ¿Cómo es así, chicos? Presiona disparar para la mira. ¿Cuál es ese? Se llama para aquí, a ver. Tipo de punta de mira, clásica indicadora. Lo que es ese, chicos, espérate. La, ya, 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 ya. Control de vehículo, ok. Lanzamiento inteligente para ir de globo, apagado, espacio doble. Cambio rápido de armas. Impresiona disparar para la mira. Botónica en la retirada. Creo que ahí, creo que ahí se tiene que arreglar el problema que me está, me está dando en la partida, brother. Creo que ahí sí me tiene que, porque entonces no me da tiempo, no estoy siendo rápido a la hora de luchar con ese problema, tú sabes. Ahí se tuvo que haber corregido, chico, vamos a ver. La siguiente, Francisco, brother. Ahí se debió haber corregido el problema, chico, vamos a ver. Debía, debía haber hecho eso ahorita, cuando empezó el directo, mano, pero yo tardé, tardé demasiado, hermanito. Ya tenemos, yeah, Gisely, Brenda, K.P., ¿qué es lo que está listo? ¿Cómo anda? F. Battle Royale, el estilo de la batalla. Ariel, yo les he compartido, ¿está? A ver, le caemos aquí en Sentosa, chico, vamos para acá, Sentosa. Gracias, Gabriel, muchas gracias, hermanito. ¿Qué hay, Fer, de qué rey en tu rey que soy, mi bro? Adivina, adivina, mi bro. Monserrado, dime, a ver, ¿qué es lo que es, qué es lo que es, Monse? Cuéntame, cuéntame, todo bien, todo bien. ¿Qué es lo que tiene ese perro ladrando, chico? ¿Qué es lo que tiene ese perro ladrando, bro? Bueno, el Kramato, uno, te lleva otro, uno, te lleva otro, ten cuidado. Ven, 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 hay uno aquí arriba, chico. Tengo uno tocado aquí arriba. Magui, te tienes que ir, Magui. Mejor yo me voy. Y no, tú estás, Magui. Tú no caiste ahí con nosotros. Dime. Sí, ahí estaba, pero cuando lo mataron, iban que un dolor, mejor me vine. Dime, Erick, Alvarino, que lo quede salvito, que lo que está bien. Papá, rara, 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 rara. Bueno, yo me había bajado a uno, pero ahí subió otro con una escopeta, mano. No había forma de salvarme, chicos. Ahí nadie se salvaba con ese escopetazo, bro. No te quedes ahí, síguele, síguele corriendo. No frenes ahí, no te pongas a revivir ahí. Te van a matar, no te da tiempo, no te da tiempo revivirlo ahí. Síguele corriendo. Gracias por esa compartidota, Crack. Dime, a ver, Monse, ¿de dónde eres tú? ¿Qué es lo que dice? Cuéntame, cuéntame. Tranquilo, quieto, hermanito. Tranquilo, hermano. Cuéntame, cuéntame, Crack. Andamos bien, mi brother. ¿Y tú cómo andas? Cuéntame, cuéntame. Ah, 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 ah. Está difícil la vuelta y la matan, chicos, hasta ahí llegamos. Ojalá no tengamos, ojalá no tengamos la mala suerte, bro, de que se encuentre una escuadra por aquí, chicos. Ojalá no. Estoy un poquito preocupado por eso, ya tú sabes, brother. La razón es que no se fue a ruchar con nosotros, porque ahí sí se hubiera puesto. Hay una moneda ahí adentro, hay dos monedas ahí adentro, en esa torre. Otra al frente también. Vála ahí. De una. Yo voy a caer ahí, ahí hay una auge, brother. Y lo más seguro me quemó a mí también, yo no que no tuve que ver, hermano. Y lo que menos me gusta, Erika, a mí es la toxicidad en las escuadras, hermano. O sea, eso que tú hiciste, eso que te hicieron, los dos no me gustó para nada. Y no me lo encuentro gracioso tampoco. A ver que lo quede una. Y no, Eduardo, claro que sí, una, una, una. Ay, que lo quede, que lo quede una de me ver, me llevo esto. Creo que ya arreglé el problemita, chicos, creo que sí, déjame ver. Y creo que lo arreglé el problema, hermano, creo que lo arreglé. Ay, que lo arreglé. Ay, que lo quede una, 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 bro. Un pequeño problema cubo aquí en directo, brother. Vamos a ver, chicos, de una, de una, con todo hermano, que sí, crack. Brother, es que de la forma que tú lo dijiste, cualquiera se puede ofender, ¿entiendes, hermano? Y no todo el mundo es igual, cada persona es un mundo y se toman las cosas de manera diferente. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que José Gavilema? ¿Qué es lo que, qué es lo que? No todo el mundo se toma las cosas chistes, al contrario. Miren, ¿qué es lo que se toma? ¿Cómo anda? Cada persona es un mundo y no todo el mundo se toma las cosas de la misma manera. Dime, Martín Roble, dime a ver qué es lo que cuenta, mi hermano, amigo, que saludo. ¡Epa, epa, buenísimo ahí! Vamos a ver que lo que... Ya yo creo que sí se arregló el problema, chico, que tenía ahorita. Ya yo sí creo, así que vamos a ver. Ahora sí, volvimos con todo, bro, como me manda la ley, porque ahorita me la tenía, me la tenía dispuesto yo. Sí, ahora sí, mano. Era problema, era problema del emulador, chico. Normal, mano. Era problema del emulador. Vamos a subirle a una, chico, a ganar esta partidota, ya tú sabes qué es lo que es, ¿verdad? Tenemos que ganar esta. Dame a ver si viene gente de abajo, chicos. Siempre hay gente de aquí. Ah, sí, malo aquí. Tengo gente subiendo aquí en la montaña, chico, en la tirolesa. Están curando, están curando, están curando a donde querrío. Ajá, y aquí en el corazón también. No, chicos, no sale a la hora de disparar el lío. ¿Cómo quita una infracción de originalidad? Borrando los videos, mano. Borrando el video, mi hermanito. Pero eso tarda un tiempo, mano. ¿Te puede tardar hasta un mes o dos meses, mano? Depende. Tienes que borrar el video que hiciste, que subiste, que no era tú, Lloro. Pero esa infracción puede durar 15 días, un mes. Dos meses. Asesinato doble. Si subiste un clip o un reels que no era tú, mi hermano, obligado te lo va a marcar. Ya, bueno, ya. Ay, abórate los videos que no son tuyos. Pues tienes que esperar, puede ser dos meses, mi hermanito. No, Jay, Jensi, el maíz, ando suave, hermano, ando suave, oí, bro. Ando lento, lento, lento. Ando suave, oí, hermano. O sea, Antonio, dime a ver que si subiste contenido a un video que no te pertenecía, brother, Facebook lo detecta automáticamente, porque es el algoritmo que lo detecta. Tienes que esperar de dos a tres meses, hermano, para que te quita el tesoro. Luis, supuestamente dijeron que sí, hermano, supuestamente dijeron que sí. Necesita ayuda, bro. No, normal, bro, nada más dos meses ya, hermano. Normal, dos meses ya. Porque esa infracción es una de las peores de la plataforma, brother, o sea, la de original, la originalidad de contenido es una de las peores, bro, o sea, se ha durado hasta tres meses para que te, 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 te perdonen, brother, te perdonen. Asesinato triple. Asesinato cuádruple. Asesinato cuádruple. Gracias, Víctor Andrés, por esa compartida. Me pegó uno de arriba, arriba de ustedes. Dios, más gente vino del FZ. Comparen si tiene, porque comparen, andan pegando duro. Aguántala por ahí, hermano, ponte atrás de un árbol de esos. Y aguántala. Te pongas disparado porque queda mucha gente. Pues sí, esa es una de las peores, brother, a mí me cayó una vez y duré dos meses. Ya tú puedes saber, brother. Una vez me cayó ese y me... Tiene uno a la derecha, brother, atrás de ti. Ahí va, ¿dónde estás tú? Lo tiene ahí, lo tiene ahí, va subiendo, brother. Con ahí, mano. Bueno. Vete para la casita de abajo, vete para la casita de abajo. Bueno, metete a la casa, metete a la casa. F5, F. Cuánta gente cayó, ahí, bro. Cuánta gente cayó, ahí, bro. Cuánta gente había ahí, mano. Bien, bastante, mi brother. Buenísima, Aaron Kelvin. Saludito, cuéntame. ¿Todo bien, bro? ¿Todo bien, mi brother? Buenísima, chicos. Le debo el like a los compas, a mano. Le debo su like caso. Buena, chicos. De calle que sí. Bueno, mis compitas, hasta aquí lo voy a dejar. Ya saben, el directo ahorita nos vemos. Ya saben que hay directo a las 9 de la noche. Ahora México, ahora Colombia, ahora Ecuador. Así que ya saben, se me cuidan. Hasta ahorita. Bye. 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 Gracias por ver el video